¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos 1500 soles y para ello tenemos bichos de estos con gallinas, de los que tienen dinamite y que saltan hacia el final, entonces a mí se me ocurrió, bueno, aparte de seleccionar plantas estúpidas al comienzo, a mí se me ocurrió pasármelo solo con la nuez y con los pinchos estos, el pincho roca, solo con esto tratar de pasármelo. Entonces, fijaos que si yo planto el de los 1500 soles, supondría gastarme absolutamente todo en colocar esto, ¿vale? En poner esto así, ¿vale? Entonces, coloqué esto, le di a por ellos y ahora vais a ver la que se lía aquí, o sea, esto, masacre es poco para lo que va a pasar aquí. Bueno, empiezan a venir, fijaos los pollos, que no duran nada, pero claro, poco a poco van viniendo, van viniendo y van viniendo cada vez más y más y más zombies, pero claro, son zombies bastante, que no aguantan mucho, ¿no? Los pollos no aguantan prácticamente nadie, los otros son zombies normales, ninguno tiene casco, ninguno tiene cubo, ninguno tiene cono, en fin, que mueren enseguida. Entonces, a mí me está haciendo gracia la masacre que se lía ahí, fijaos que cada vez van viniendo más y más y más y más y da exactamente igual. Tengo nutrientes y los nutrientes, bueno, pues había pensado directamente en gastarlos en las nueces. O sea, vale, el yeti viene por ahí arriba, entonces, bueno, pues por arriba lo colocaré, pero fijaos la masacre, la liada que hay aquí montada y todo al final por hacer la apuesta de atacarlo de este modo. Fijaos el yeti que ya no le queda brazo al yeti, ha perdido uno de los brazos y la que hay liada por las filas de abajo, ¿vale? Yeti muerto y ahora se aproxima una gran horda de zombies. Vale, ojo cuidado que por arriba sí que parecía, ah, no, no, pensé que, digo, todavía me han roto la nuez por arriba que estaba el yeti, no, no, pues ni siquiera por arriba. Ya os digo que yo el evento no me lo he pasado y no sé si esto saldrá bien o saldrá mal, yo lo único que veo es un montón de cabezas rodando, un montón de zombies y un montón de plumas de los pollos. Pero bueno, fijaos que limpio todo, que sencillo, ¿no?, de pasar este evento y bueno, pues ya lo sé, es una parida que no dura nada, pero reconoceréis que está graciosa la liada que hay ahí montada de zombies y ya os digo que una pena no poder escuchar el sonido para ver cómo iban muriendo, para poder escuchar cómo iban muriendo. Pero bueno, aquí me dan el premio, ya aquí tengo mi merecido regalo, ha sido muy dura esa partida, he pasado mucho estrés con ello. La verdad es que voy a hacer esto más a menudo, lo que pasa es que tienen que ser partidas en las que no vengan zombies con cubo, ¿vale?, ni con cono, porque si no al final te acaban reventando la nuez, pero fijaos cómo ha salido bastante bien. Bueno, pues nada, me llevo esto y aquí yo creo que ya podemos despedir el vídeo porque es solo esta tontería la que os quería enseñar. Nos vemos en el siguiente y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.